¿Qué tal gente? Aquí en un nuevo gameplay de Loading Human, capítulo 1, como podéis ver. Espero que os esté gustando, en el anterior capítulo tuvimos un percance bastante que casi perdemos a nuestra querida compañera Alice en un incendio que hubo en el invernadero pero conseguimos sacarla con vida y debido a esto han pasado unas cositas que vamos a ver qué pasa en este capítulo así que sin más dilación darle like suscribiros Joan Andreu 78 compartir suscribiros que no cuesta nada sin más dilación vamos a reanudar nos quedamos justamente estamos donde nos quedamos como podéis ver os acordáis que quiere pedirle matrimonio y vamos a encender el cartel venga madre mía, madre mía, mira qué guapo, qué pasa, qué pasa, se ha fundido, madre mía, qué hago ¿Cómo quedará el letrero en la base? Espero que le guste, señor aquí, una putada, una putada, la más por culo, con un letrero roto no puedo declararme, hay que arreglarlo, sí, sí, ¿qué tengo que hacer? Pulsando, esto que está narrando es porque yo pulso el botón de los move, cualquier botón te va a dar instrucciones de lo que tienes que hacer ¿Veis? Puso cualquier botón de cruce de la X, cuadrado, círculo, triángulo y te informa Venga, pues nos vamos al almacén, este puzzle también me costó, buf, me tiré porque claro el tío es que te dice Seguro que había bombillas en el almacén junto a la cocina Vale, te dice eso, en un almacén junto a la cocina, pero ahora veréis, ahora veréis qué es lo que tenemos que hacer realmente Yo me tiré un puñado de rato aquí en el almacén de la cocina buscando sin parar la puñetera bombilla Y la puñetera bombilla No está en el almacén Ah no, aquí no es Venga, camina Prometheus, camina, Prometheus Es el almacén ¿Vale? Vale, os metemos en el almacén Y aquí yo me tiré Gracias En realidad buscaba una bombilla Ah no Mis registros indican que, de repente, nos hemos quedado sin bombillas Claro Hoy, podría ser por ese letrero que estás preparando Podría ser Y una gran noche Y tanto Tiene que ser una sorpresa Quizá ella sepa dónde puedes encontrar bombillas Mira, eso no es mala idea Seguro que había bombillas en el almacén junto a la cocina Y la maldita bombilla está aquí Mirad La puñetera bombilla Lo que me costó, ¿sabes? No, no, coge, coge Es lo que os digo Es un poco Me pilla un poquito así como que no quiere Genial Aquí está La última bombilla buena de todo el Ártico Y mi vida depende de ello La puñetera bombilla, ¿sabes? Así que sin más dilación Nos vamos a poner la puñetera bombilla No, no, no quiero ir ahí, no Venga, vamos Ábrete Pim, pam, pum Bocadilla de atún Por esto que es tan fácil y tan sencillo como podéis ver Pues si no lo sabes O no has visto algún gameplay Te vuelves loco, tío Por toda la casa lo estuve buscando Por la habitación Por la cocina Por donde está Alice en el sótano Por todos los lados, tío Y no encontraba nada Y si era simplemente eso La lámpara de pie Pues este puzzle me costó Una horita buena, ¿sabes? También casi, casi una hora Estuve dándole ahí Para la puñetera bombilla Y ahora nos venimos aquí Y para, para Y la ponemos Tiene que funcionar Y tanto que funciona, hombre Tiki Marrimi Espera un momento Que tengo que hablar con Alice Voy a hablar con Alice Un momento La cena perfecta También Otro puzzle Montar la cena, tío Está muy guapo, tío Son puzzles que, tío Oye Es un juego que, che Es cortito La verdad Es muy cortito Durará un par de horas No va a durar más el juego este Pero Che Me ha Me ha Me ha llegado Me ha llegado Y por eso estoy haciendo este gameplay Joanandreu78 Dadle like Suscribiros, por favor Que esto me ayuda un montonaco A conseguir hacer cositas Eh, ¿qué pasa? Aquí, aquí, aquí Bien Esto es lo que quería A ver a mi niña ¡Ay, mi niña! Alice Que te coma besos Error Faltan cositas ¿Qué pasa? Venga, aquí Analizando Venga Otro puzzle de estos Una pasada, tío Una pasada Vale, aquí Alice analizando Tal, tal Información Nos vamos aquí Vamos a ver si Pues yo no lo pillé, tío Y estuve haciendo muchas combinaciones Y simplemente Las letras Cuando se te ponen en verde Es que está bien Y yo no me percataba de eso, tío Me volví loco Buscando la respuesta ¿No lo veis? No es, tío No es Vamos a A ver Vámonos a esta máquina Que hay aquí Al centro de operaciones Móvil Vamos a ver Tampoco Venga Pues será esto, claro Tampoco Eh, eh, eh A ver, a ver A ver ¿Dónde hay más cositas? Aquí no hay Venga por aquí Venga por aquí A ver Por aquí había algo No Venga, a ver Ah, es aquí dentro Vale, vale, vale Será esto Sí Si no me equivoco Es como podéis ver Alice Analizando 16 IPS De información biológica Almacedada Un disco Remotécnico Remotécnico De 32 IS Que se había Codificado Mediante un conversor Biológico Digital Las letras en verde Por fin Y se obtuvo A ver No es ¿Vale? Media vuelta Y se obtuvo Tenemos por aquí Ahora tenemos Y se obtuvo Utilizando Contador de nanorobots Pues no lo sé Creo que no Pero bueno Pues no Ya me extrañaba a mí Creo que es esto Y se obtuvo Analizando Espectrometeria oscura Tampoco Pues a ver Por aquí No tenemos nada Por aquí Aquí Vale Y se obtuvo Analizando ¿Veis? Está muy bien Tío Y os lo recomiendo Que si tenéis Las VR Compraros Si no las tenéis Compraroslas Tío Porque están Muy bien de precio Y se obtuvo En un lector De reactividad Neuronal Que me tocó El pardal Venga camina Parcalón Cuya conexión Me da titanio A ver Me da a mí que no Pero bueno Ah pues sí 9780 Bien Acepta Tom Bien Titanio Hay más cositas Ah vale A ver A ver A ver Vamos por aquí A ver Giramos No sé Ah vale A ver La rata Claro La puñetera rata Vale 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 Se viene Aquí soy corazón Te pasas el acondicionador Te paso lo que quieras Muñeca El acondicionador No puedo meter Está ahí Me puedo meter Ah sí Claro Mi niña Me encanta tu vestido Mira Mira Uy El rizo Voy a decir Corbatita Coge otra cosita Coge esto Coge esto Venga Toma Te llevo esto Acondicionador Con sabor a coco Acondicionador Con sabor a coco Para adelante Toma mi niña Gracias De nada Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? No tienes que encargarte De una cena Sí Pero ¿Me estás echando? Pero quiero Tender pie No eres el único Que prepara Una sorpresa Si no te vas No puedo empezar A prepararme Bueno Vale Además ¿No tienes que preparar Una cena? Sí Me voy Cierra la puerta Me congelo Vale Y no espíes Por la mirilla Eso que dices tú Ahora que lo dices Justamente Gracias No voy a espiar Tranquila No voy a espiar Ni na Ni na Aquí no se ve Aún estás en la ducha A ver si te pillo ¡Que te pillo! ¿No deberías estar preparando Algo delicioso Ahora mismo Sí Te pillo A ver ¿Y qué pillo? Vale Dime ¿Ya has hecho la cena? Aún no Ahora aquí A la cocina ¿No? Será Vale Tú sí que sabes Cómo hacer feliz a Alice Hola Hola Phil Solo tienes que ser amable Y escuchar La amabilidad es el lenguaje Que el sordo puede oír Y el ciego puede ver Ahora preparemos la velada Más romántica posible Y tanto Quiero que la recordemos Para siempre Ya he preparado la mesa En el invernadero Vale En el invernadero Vale La receta notuna perfecta Mi plato favorito No leas mi diario Como la última vez Una botella de Brunello Nuestro vino Nuestro primer vinilo Es el Demonium Una iluminación romántica Besos Vale Tenemos que ver La comida preferida de ella La tenemos en el diario Pero antes Vamos a pedir El vinilo El vinilo Digo yo El vino El vino es Brunello Brunello Carpassano Mirad que pasada Esto no lo habéis visto antes ¿Verdad? Mirad Es que es una pasada Tío Mirad Tenéis aquí Para elegir cualquier cosa Tío Es una pasada Tío Está muy No, no, no Atrás 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 Este sí Entrégamelo corazón Gracias Me lo llevo Me la piro vampiro Vámonos Al invernadero A preparar la mesa Romántica Y una cena Espectacular La cual Nuestra querida Alice Va a alucinar Por un tubo Vino la botellita Que me la bebo La cojo con la otra mano Que no me caiga Porque se nos tendrá que ir a por otra Venga Dale like Suscribiros Como podéis ver Están regenerando Todo esto Qué guapo Tío Está muy guapo Es una pasada Tío Vamos por aquí Porque ¿Dónde es la cena? Pues la cena es En la sala zen ¿Y dónde es la sala zen? Pues aquí Donde Rescatamos A nuestra querida Alice Aquí la tenéis ¡Brunelo! Que me lo voy a meter Entre pecho y espalda Todo todico Esta noche Se espera Se espera cosa buena Mira qué guapo Qué pasada Es una pasada Tío Es una pasada Allá está la mesa Vámonos Es una pasada Lo metemos aquí Lo metemos aquí Lo metemos aquí Bien Bebida lista Venga Ponemos Los sirios estos Quiero un sirio Dame Tico 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 Venga Otro Y otro Por aquí Y otro por aquí Vamos a meter allá Un momento Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bajamos Es lo que os digo Los controles Una vez te haces a ellos Son muy fáciles Lo que a veces Le cuesta un poquito Interactuar En lo que son Las cosas Pero Esto es una pasada Tío Es una puta pasada Y me levanta Tito levanta Y tira de la banda Bueno Para abajo Para abajo Aquí Cogemos el chemerillo ¡Eh! Se me ha caído Vente para acá Uno Dos Y se ha parado Bueno No pasa nada Cogemos Y dice ¿Cómo enciendo las otras velas? Pues así Simplemente Tan fácil y tan hermoso Como besar a un oso Aquí Bim bam pum Boca de gatún Nos venimos aquí Agachamos Encendemos Nos levantamos Agachamos Agáchate Encendemos otra vez Y que no se nos incendie otra vez El invernadero Por favor Agachamos Dejamos el cirio pascual aquí Bastante romántico Para qué engañarnos A ver Mola Vamos a tomar el tío Y nos falta La comida especial De nuestra querida Y amiga O nuestra querida Y hermosa Alice Vamos a ver Vamos a escuadriñar Vamos a cotillar Su diario Para ver qué Comida Le gusta A nuestra Querida Alice Es que Las máquinas Como pulverizan Las plantas Los chupi robots Aquí Cultivando otra vez Preparando Como si no hubiese pasado nada Como si no hubiese pasado nada Esto es fantástico Venga vamos No puedo correr Es que va muy Es la velocidad estándar Lo juego Es lo que hay Y vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por allí Por allí Por aquí Por aquí Pues parece que vaya medio A su normalado Aquí con los brazos Así un poquito Abrete, sésamo Y la comida ¿Dónde es? En la habitación En la habitación Rebeca, ¿qué haces? Tate quieta Mi querida gatita Vamos a cotillear el diario Vamos a cotillear el diario Como se puede ver Aquí no es, tío Esto es la cocina, hostia Me he equivocado De la cocina a cuarto de baño A la habitación Esto no es, esto no es Es aquí Aquí, aquí ¿Lista, cariño? Aún no Espera, espera Casi, estoy pensando qué cocinar A ver, a ver ¡Bueno! Se viene, chavalote A ver, un momento, ¿se puede abrir? No se, no se deja, no nos deja abrir Me cago en la mar Pero te podemos ver por aquí, chavala Bueno Buena No podemos abrirte la puerta para darte una sorpresita Caray Ah, tenemos que poner la música Bueno, la música la pondré lo último Porque no quiero que me salte el copy ¿Vale? No creo que salte el copy Porque es, es música del juego Entonces, pero por si acaso A ver el diario ¿A dónde está el diario? Que te lo voy a cotillear Aquí está Ven para acá, ven para acá Vamos a ver Diario de Alice Alice William Mi visita a Italia A Italia Joder, a Italia Un recuerdo lo bonito que era Roma La gente y sus sonrisas Y su hospitalidad A pesar de todos los cambios producidos Por el tiempo Italia nunca ha perdido su encanto Vivir allí es como dejarse abrazar por el pasado Pero a decir la verdad Debería poner No hay nada mejor que volver a casa Y zamparse Una hamburguesa La hamburguesa Es su comida favorita En el puerto espacial Ojo Pero un momento que me estoy poniendo bien En la silla Vale A ver, en el puerto espacial Aunque ojalá La administración de seguridad En el transporte Pudiera hacer avanzar Las colas más rápido Vale Hamburguesa, tío Joder Una cena romántica Y le tengo que contar Una puñetera hamburguesa, tío Como podéis ver Yo porque he ido directo allá Pero te puedes poner A ver aquí Este no es Aquello de allá ¿Sabes? Tiene su trabajo Tiene su trabajo El juego este Te lo tienes que currar, ¿eh? No te da nada hecho Hamburguesa Y voy a poner Una música fantástica Para mi niña Abajo El Demony ¿Dónde está el Demony? Este Demony Demony Levanta para arriba El hecho de que la música Esté escrita físicamente En el disco Me encanta Espero que ella también Sí Venga, vamos A por la hamburgueseta Pero si ya lo tienes Capullín ¿Cómo lo llevas? Bueno No lo deja Vámonos para acá Vamos a la cocina Preparar lo que es la pedaza hamburguesa Ya ves tú, tío Una cena romántica Con una mierda hamburguesa, tío Eso es cagar Eso se llama cagar la cena De mala manera ¿Sabes? Hombre, tío Hombre, tío Está claro que es su comida favorita Pero joder, tío Una noche tan especial No vas a cagarla con una mierda hamburguesa, tío Pienso yo Pues nada, ven a ver Aquí tenemos fideos con grillos Guacamole con grillos Aguacate crujiente Alga crujiente Bacon Mierda Bacon de saltamontes Medusas Coabi sushi Detrás, no Quiero una hamburguesa Hamburguesa Cocinar, por favor Va acá Venga Y nos vamos a prepararle Venga Venga Y nos vamos a prepararle Ya lo que es La cena fantástica Romántica Con una mierda La hamburguesa, tío Pero bueno Es lo que quiere la niña Venga Yo le voy a ser preparado Un plato especial De pastas Así tipo italiano No Más de guay Como le gustó Italia Todo esto Pues le preparas Un poquito de De pastas Que es lo suyo No una pizza Por supuesto No voy a preparar una pizza Pero sí que le hubiese preparado Otra cosa Más Acorde Con lo que es la cena De hoy, tío A ver si suelto O se cae Sí, mierda Agáchate y cógela Venga Vamos para arriba Súbete Vamos Más acorde En lo que es la cena Romántica Que tenemos hoy, tío No la mierda esta Que es de hamburguesa Es que no No tiene ningún sentido Pero bueno Es lo que ella quiere Y se lo vamos a hacer Se lo vamos a entregar Para que esté contenta Para que se lo merece todo Venga Vamos a llegar Aquí a la sala Zing Vamos llegando a la sala Zing Vale, vale, vale Vale, muy bien Y le metemos Entre pecho y espalda Al vinito Y un pedazo Hamburguesa Que se lo va a comer Su padre Venga Vamos con lo demás Ya está, tío Ya lo tenemos todo, tío Ya está Vinito Velas Musiquita Comida Venga Vamos a ver A nuestra querida Alisa Que voy para allá Alisa Vamos aquí Vamos para acá Giramos, giramos, giramos Musiquita Romántica Venga Con la comida romántica Alice Madre mía Esta noche Esta noche Triunfo Esta noche Triunfo Venga rapidito Que es para hoy Venga Caminito De Belén Caminito Darle like Suscribiros JohnAndreo78 Que cuesta muy poco Por favor Darle like Suscribiros Compartid el vídeo Hablad de mí Que se una más gente Que se os suscriban Y me ayudará A ir subiendo Muchos más vídeos Por favor Suscribiros Venga mi niña Voy a por ti Que te voy a comer La oreja Te voy a comer Era aquí, ¿no? Si Está listo A ver, a ver Vale Deja que dé Los últimos toques Y espérate En el invernadero Madre mía Madre mía El invernadero Me espera Tú tranquila Aquí estoy yo Bueno Vamos a ver Mi niña Bueno Que traje Te lleva la muñeca Tú Madre mía Cómo viene Despampanante Eso es increíble Preciosa Claro Tú estás espectacular Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga, venga Claro que sí Soy un puto El puto pro La música es ideal Me recuerda Al primer día Cuando llegaste A la base Se ve que aquí Ya llevamos Una relación De ya tenemos Pues un par Un par de años Sí Sí, sí Bueno Brindamos Brindamos Y Esa es precisamente Mi comida favorita ¿Cómo lo sabías? Hice los deberes ¿Qué tal un brindis? Eso, eso Claro Salud hermosa Venga Ya, ya Lo he tirado Por nosotros Por ti Por ti Sí que No me puedo poner Un poquito más De vino Para entonar La noche Quiero un tenedor Y el cuchillo Me encanta el vino Un poco Jeripo Es mi favorito Claro Brunello Lo sé, lo sé Lo he leído En tu diario Claro De nada corazón Me dejas tocar Pues espero que no Porque ya es una momia andante Y no 22 años Tío Una puta Una putada Ojalá hubiera más opciones Pero Siempre hay una opción Si no voy Morirá Pues que se muera Claro ¿Qué quieres decir? Vale Dorian Dorian Se llama Aunque regresaras Con la quinta esencia No habría tiempo suficiente Para salvarlo ¿Qué? Pues ya está El único modo De sobrevivir Tanto tiempo Sería con un coma Inducido Pero no es factible Pero debo intentarlo Sabes lo que pienso De la misión Oye, Prom Promisius Prom ¿Qué? Vamos, suéltalo Tu padre no es quien tú crees que es Dilo, dilo Por favor Eso, eso Dorian es un hombre solitario y desesperado Alice Ha usado a todos Ha usado a mí Incluso a ti Su hijo Te crió Para que fueras un mensajero personal Tiene 137 años Más de tres vidas Y ningún hijo 137 años Y aún quiere vivir mal el cabrón Que le den por el culo Yo me quedo contigo, mujer Me quedo contigo Ya está Ahora no, Lucy Me temo que debo insistir A la mierda No ves que estamos hablando Tu padre quiere hablar contigo No quiero ir En dos minutos estoy allí Anda Ha dicho que luego, Lucy Luego Ya, tenemos al cansino de aquí Tocándome los huevos Vete a la mierda, hombre 132 años No me interrumpas Y aún quieres vivir más Vete a la mierda, hombre Claro He ocultado cosas Mucho tiempo Es un modo De proteger A los que amamos No, Alice Yo Es un modo Joder, cuántas cucharas De proteger al amado No, Alice Toma, que hago Sí No tengo las manos Aquí tenés Pues ya está, tío Pues me quedo Claro Promicius Deja que te lo explique todo Vete a la mierda Mirándote a los ojos Como un padre y un hijo No quiero ir 22 años No me da la gana Ve ¿Seguro? Yo te espero ¿Seguro, Alice? Vale No quiero ir, tío Me quedo aquí No quiero ir Estamos tú y yo aquí Cenando tranquilito Y tengo que venir El toca pelotas Este aquí A joder la marrana Que no quiero Quiero estar contigo Que 132 años Ya he vivido suficiente Vamos a brindar Y vamos a comer Por Dios Chin, chin Corrón, chin, chat No quiero ir Me quedo contigo Te da varias opciones Joder Mira, mira Mira, mira Uy, mira, mira Uy, pa Poder Tengo poder Telequinético Uh, uh Venga No quiero ir Me quedo quedado aquí A ver qué pasa Si me quedo aquí ¿Qué pasa? No quiero Quiero quedarme Me da la opción de sentarme Pues me quedo aquí, tío A tomar por saco Me quedo aquí contigo Y ya está Comemos un poquito Vamos a comer ¿Qué te parece? Vamos comiendo tú y yo Nos comemos otras cositas La momia esta Corta rollo Y ahora quiere que vaya yo ahí ¿Qué cojones quiere este tío? Que me deje tranquilo Con una mujer Pedazo mujer que tenemos aquí Me tengo que ir yo 22 años fuera Me la tengo que dejar aquí Solita Solica, solica Ni pensarlo No quiero, no quiero Míralme Uh Se coge todo Bueno, pues Se ve que tendré que ir No sé A ver No quiero ir, eh Me quiero quedar contigo, mujer Bueno, estás espectacular Estás despampanante Dios Despampanante estás Alice Estás bueno Ya lo sé Déjame que te toque la espaldita Te la voy a rascar un poquito Ese pelito así Te pongo el pelo bien Pim, pam, pum Esa manita Te la cojo Venga Hermosa mi niña Venga Me tengo que ir a ver El carroza este La momia andante Que tenemos aquí Ya está en el sarcófago Y todo Yo aún quiero vivir más Que le den por el cherengue, tío Me quiere el capullo este Es que aquí hay una contradicción Porque al final del juego Pasaron No sé Ya lo tienes bien, chaval Ya lo tienes bien No te has dado más por saco Libre Para vivir al fin tu vida ¿Qué pasa con mi misión? Le den por saco Ser feliz Y con orgullo Llevar El apellido Baric Ahora Estoy Muy Cansado Y Creo que Tienes algo muy importante que hacer Ve Hijo Hazla feliz Y tanto Estoy a la de Tierra del pie Ah, está mal por saco Bueno Marrimi Marrimi Yo no tengo el anillo Se lo pongo Se viene Fifoteo Ven para acá Ven para acá Que te voy a dar un besico Madre del amor hermoso Que te casas Madre mía Y tanto Vente para acá Ven Espectacular Lo que has hecho Es fantástico Claro Me quedo contigo Estuviste maravilloso Y lo has recordado todo Me ha encantado Es que Tío La tienes aquí delante Es una caña Tío Es una pasada Se viene Fifoteo Bueno Por aquí estamos Aquí se ha quedado El asunto Por aquí se ha quedado Bueno Pues muy bien Gente Media horica Llevamos de vídeo Lo vamos a ir dejando Por aquí Centramos Y creo que lo vamos a dejar Por aquí Así que sin más dilación Dadle like Suscribiros Espero que os esté gustando Es un juego muy Diferente Está bien Me gusta Me gusta Está muy bien Y espero que a vosotros También os esté gustando Si es así Dadle like Suscribiros Compartid Joanandreus78 Joanandreus Espacio Un hueco 78 Si os suscribís Dadle a la campanita Las notificaciones Para seguir Todos mis vídeos Cuando los vaya subiendo Y eso Y espero que os esté gustando Es un juego Diferente Y otra cosa Quería comentaros Compraros Los que no tengáis Las VR Os recomiendo No que las compréis Primero Os recomiendo que las probéis Porque hay gente Que se marea y tal Pero que os pongan Si lo probáis Que os pongan un juego Finito Ligerito Que no ¿Por qué no reparé En la arrogancia De su mirada? Ni un gramo De su alma Ni una sombra De su carácter La genética Es para nosotros Lo que una brisna De hierba Para la pradera Alice mi amada Era la prueba viva De nuestras diferencias ¿Qué pone aquí? Conquistaré las estrellas Y regresaré a ti Mi amor Pues el tío Se tiene que ir Pero si es que no quiero ir Tengo que reiniciar Lázaros de Alice Dejé la secuencia En el laboratorio La secuencia En el laboratorio Vale Sí Estaba aquí Por esto Telita Lo que está Voy a enseñaros Telita Telita No creáis Impresiona Que la encontraras Con este lío Sí Lo sé ¿Por qué nunca Lo habrán limpiado Los robots? Los necesitaba Para la Origin Por cierto La tormenta magnética Aumenta su fuerza Y temo que pueda Poner en peligro El despegue Un momento Rebeca quiere salir Pasa hija Pasa Métete Venga Ahí está Bueno Pero yo quiero meter El código ¿Y dónde lo meto? ¿Dónde metí El código? Eso sí que no me acuerdo Creo que es allá Esto pues Como podéis ver Yo cogía esto Y Vale El código de Lazarus Lazarus Y resulta que Lo tenéis aquí Reiniciar Lazarus Lista de estado De constantes vitales Iniciar el modo de invernación Iniciar la refrigeración Por nitrógeno Nada Vale Entonces nos venimos aquí Supongo ¿No? Mirad Aquí tenéis Todos los La gente que ha ayudado Casi todos ¿Veis? Son Son italianos Hay mucha gente italiana Aquí no es Tío ¿Dónde tengo que meterle El código? Supongo que será Pero gira Por Dios Gira No lo sé A ver Será ya Camina Joder Aquí No Tampoco Atrás Vámonos Un poco tedioso Pues lo que tiene que tener Un juego ¿No? Tiene que ser Ah vale Vale Es aquí Este Se ha muerto El carroza se ha muerto Anda Que te jodas Ah Será pulsando el panel rojo Vale El botón rojo Vale 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 Ya voy Aquí estamos Vale Perfecto Gírate No Para delante Para atrás Para atrás Ahí Venga A ver Nosotros vamos a Reiniciar Lazarus Es Circulito Palo Joder Círculo Palo Puentecito Este Es Que no te veo ¿Dónde estás? Es este ¿No? A ver Sí A ver Correcto Círculo Grande Círculo Pequeño Es ¿Dónde estás? Este No Este no es Este Vale Luego la curvatura Esta hacia la izquierda Luego el palito Este para arriba Con el puntito abajo Sí Es este Y la pie con puntito Pie con puntito arriba Pie con puntito arriba Es este El exacto Nos vemos en 20 años Mi amor Menuda mierda Duerme bien Volveré con el universo En la palma de la mano Promisius Sí Lo sé Debemos cerrar los otros escudos Antes de que la tormenta Alcance la base El Lazarus No resistirá otro apagón Y yo tampoco Estoy en ello Que te dice Que te da a elegir Pero es que no No lo entiendo Aquí tenemos que reiniciar La hemos reiniciado Cerramos el escudo He arreglado el ascensor Vale Gracias Vale Vale Gracias Y Nos vamos para allá Venga 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 Momento Momentito A ver Aquí tenemos 12 minutos 38 minutos Llevamos de gameplay Vale Nos va a dar tiempo A preparar Todo esto Vale Vale Bien Bien Mira que te cuesta Es que lo que dices Me dice mi padre Que ya no hace falta Que vaya Y el tío Es que no lo entiendo ¿Por qué? Carajo Me manda otra vez Que tengo que ¿Por qué me tengo que ir? Tío Si no quiero marcharme Quiero quedarme con Alice Es que no lo entiendo La verdad No lo entiendo A este escudo ya está Vale Mira que aburrido estoy Claro Es que Te obliga Te tienes que marchar Tío Es que lo que no me mola Tío No veo yo la opción Para quedarme Vale Y aquí se nos presenta Otro puzzle ¿Qué ha pasado? Vale Los sensores no me fallan Diría que los mecanismos De cierre del escudo Están congelados ¿Cómo es que la base Está en tan mal estado? Bueno Los últimos seis meses No has hecho más Que beber y leer Sí Pero y todos los robots Que tenemos aquí ¿De qué valen Si no reparan los daños? Su propósito Es la origen Igual que el tuyo Es la misión Sí Claro La misión La misión de la mierda ¿Puedes arreglarlo? No Debes hacerlo manualmente Vale Gente Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Veréis el puzzle Que tenemos que hacer Para que Estas Compuertas Se cierren Hasta arriba del telo Y así Sin más dilación Lo dejamos por aquí Dadle like Suscribiros Por favor Suscribiros Por favor Compartid Dale la campanita Para las notificaciones Tiling Tiling Y Sin más dilación Lo dejamos por aquí Joanandreu78 Espacio Joanandreu Espacio 78 ¿Vale? Joanandreu Espacio 78 Dadle like Suscribiros Notificaciones Compartid Y nos vemos En un próximo gameplay Adiós gente Adiós 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 Un abrazo a todos Y nos vemos Muy pronto Hasta luego Adiós gente Adiós 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 Adiós